Los transportistas han llegado al frontis de la Municipalidad Provincial de Buen Cayo, específicamente los transportistas de los colectivos, han hecho su plantón exigiendo respuestas del flamante nuevo alcalde Sandro Vélez, también lapicito, y estaban exigiendo trato igualitario, entre otras cosas. Vamos a escuchar brevemente algunas de las demandas de ellos. Adelante. Televisión, ¿cuál es el pedido que vienen realizando el día de hoy? Bueno, mira, nos estamos organizando, nos hemos organizado una cantidad importante de colectivos de acá de la ciudad de Buen Cayo, de la zona, donde estamos exigiendo, en virtud del alza exacerbada de los precios del combustible, de los alimentos, de todos los productos, que ustedes, como todos padecemos, bueno, estamos pidiendo, pues, se nos apruebe ya el tercer pasajero en la parte de atrás, que sean cuatro pasajeros ya que puedan estar en el colectivo y que nos quiten este protector que ya no cumple ninguna función en la parte interna de los vehículos. Hasta ahora, esas son dos de las varias peticiones, pues, que estamos haciendo, pero esas son las dos más importantes. ¿Ustedes están aprovechando que el día de hoy hay sesión de consejo para hacer llegar este pedido? Sí, es correcto. Estamos, allí están los agidores, en este momento están en sesión y queremos, pues, que algunos de ellos hagan acto de presencia para poder entregarle un documento a ellos con esa solicitud. Listo. Sí, ya, gracias. Vamos a seguir escuchando este pedido que se viene realizando, entonces, por parte de los transportistas en este sector para poder tener detalles más adicionales de lo que se viene presentando. Señor, buenos días. Estamos en vivo para Cadena Televisión. Bueno, coméntanos, ¿es viable que se pueda eliminar el uso total de los protectores faciales? No lo entendí bien. ¿Pueden repetir la pregunta? Es viable, estoy sintiéndolo, ¿cómo se elimina el uso de protectores faciales? ¿Hay viabilidad en este pedido? Bueno, de acuerdo a los dispositivos nacionales, ya se ha eliminado el uso de las caretas. No, excepcionalmente han dicho que debe tener el conductor y los cobradores. Pero en este caso estamos reunidos aquí, en la modalidad de auto colectivo, por las diversas irregularidades que viene cometiendo a través de la Gerencia de Transportes, otorgando autorizaciones a empresas irregulares y de una forma ilegal. Por tanto, la primera cosa que pedimos es la renuncia o el retiro de la Gerencia de Transportes. Este pedido ya se había realizado anteriormente por otros sectores de transportes, otras modalidades de unidades móviles. Se pensaba que quizás la reacción de la gerente se iba a hacer llegar. ¿No ha habido reacción frente a él? No ha habido más, ha habido más bien un enfrentamiento, ¿no? De rechazo al auto colectivo y no solamente se han roto las relaciones. Nosotros hemos agotado el diálogo, pero ella se ha puesto en una situación de desconocer al auto colectivo de nuestra jurisdicción de Huancayo. Cuando el auto colectivo ya tiene muchos años, desde el año de 1984, el auto colectivo permanece en la ciudad de Huancayo. Pero se quiere desconocer y retirar del mercado al auto colectivo. ¿A qué empresas ahora se les está dando facilidades para que puedan trabajar? Bueno, eso está ya en este momento. En sesión de consejos se está debatiendo a las empresas a las cuales se les ha otorgado ilícitamente una autorización.